Fíjate Como tengo mis ojos Ya sin vida y sin llanto Desde tanto llorar Fíjate Como tengo mis manos Temblorosas y viejas Que es por tanto tomar Fíjate Que ya nada me importa Porque todo lo bueno Te llevaste al marchear Fíjate Que si un día tú volvieras Y si acaso me vieras Te pondrías a llorar Y que desorden mi churris Fíjate Fíjate Como tengo mis ojos Ya sin vida y sin llanto Desde tanto llorar Fíjate Fíjate Como tengo mis manos Fíjate Fíjate Que ya nada me importa Fíjate Fíjate Que si un día tú volvieras Y si acaso me vieras Te pondrías a llorar Te lo juro por Dios Te pondrías a llorar De tristeza no más Te pondrías a llorar No se puede No se importa No se importa Gracias por ver el video